¡Suscríbete! 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 Estarás esperando para amarte, ya que eres celoso de perderte y abríbate. Sienta bien ese vestido, sonríeme, que no sospeche que has llorado. Y déjame, me vaya preparando por tu espacio, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué cárcel hablo de él? ¿De dónde es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿cuál te ha robado el trozo de mi vida? Pregúntale, ¿cuál te ha robado el trozo de mi vida? ¿De dónde es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿cuál te ha robado el trozo de mi vida? ¿Es un dragón? ¡A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿cuál te ha robado el trozo de mi vida? ¿De dónde es él? ¿En qué licenar injustiamente, te lleva todo lo que amarte? ¡No, no, no!